Arriba chicos, continuamos con el programa, seguimos en vivo por la pantalla de Canal 11. Fuerte el aplauso cuando podamos después para nuestros amigos, para Dicto Canario y su banda. Los cuadraditos del sabor. Los cuadraditos del sabor. Los cuadraditos del sabor. Bien ahí, bienvenido. La orquesta Los cuadraditos del sabor. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, llegamos medio ahí. Bien, bien. Llegamos ahí. Llegaron en nada. Como siempre. Igual que la última vez que viniste. Ahí va. Eso que tenés un pedrense acá. ¿Viste? En la caleta de Carlos. El caleta de las congas ahí. Bueno, agradecer a Carlitos que es de Plena Black, de la orquesta Plena Black, que nos vino a dar una mano porque hoy justo Beto, que es el tumbador, no pudo venir. Así que tenemos a artista invitado también. Y después tenemos también una sorpresa que es otro artista invitado, Giovanni Cartategui, un ratito. Giovanni que entra. Sí, se está preparando. Lo veo en las redes, con muchos famosos siempre. Sí, él es muy, ¿viste? Se codea con gente allá arriba. Está pum para arriba. Después tenemos acá a los chicos, el tecladiste y todo. Sí, sí, sí. Él fue el que llegó tarde, pero me dijo que llegó temprano. Y Juanjo me dijo que hace como media hora está dando vueltas. Que está dando vueltas, que está dando vueltas y poco más terminó con el canal 12. El Dito le pasó mal el GPS. No, que te manda porque ya va. No importa, importa. Bueno, le decimos a la gente, yo hoy cuando empecé el programa, ¿viste con, cómo se llama la banda? Banda Nostra. Banda Nostra. Banda Nostra. Con Banda Nostra. Hicimos un F.T. Y también me hiciste invitado. Estabas invitado ahí. Sí, sí. Siempre llegamos tarde, ¿viste? Soy yo de la seta. No, no, toma. Toma. Toma en vivo. Lo que pasa es que ver la TV nos corta después. Ah, está, está. Entonces viste como es. Estamos ahí. ¿Le avisaron a sus amigos que en Montevideo nos ven por ver la TV? Sí, le avisé porque hoy Juanjo estaba con toda la gente ahí. Sí, él tiene una hinchada bárbara que lo ve por ver la TV. Sí, bien, bien. Sí, exactamente. Ahora después vamos a la conocida. Y para la gente de Artía también, Rafa, de Artía. De la Teja ahora. Ahora de la Teja, pero bueno. Es hincha de Progreso. De Progreso. El Gaucho. Vamos, Progreso. ¿Cómo han salido Progreso? De TV, de TV Pedrense. Álvaro Fuerte. Yo soy de Nacional. Ah, bueno. No estás, pero estás de Progreso. Está bien. Está bien, está. Está, pero es hincha. Es como todo. Yo soy de Peñarol, hincha y de Juventud. De las piezas. Está bien. Está bien. Está bien. No, no, no. No, 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 de Progreso. Bueno, ¿cómo estamos de toque y esas cosas? Bien, bien, mirá. Mañana vamos a estar grabando el último tema que se llama Habla conmigo, bebé. Sí. Y bueno, vamos a grabar el videoclip, bueno, que lo vamos a estar lanzando una semana más o menos. Tienes unos cuantos videos, ¿eh? Sí, tenemos unos cuantos por suerte, de a poquito vamos grabando y bueno, y bueno. Bueno, así que si la gente te quiere ver los videos hermosos que tenés, que te ha habido unos cuantos. Sí, Dito Valión Oficial. Mucha playa, le metí a buena hora. Mucha playa. Mucha playa. Mirá, la facha que tengo acá atrás, los cuadraditos del sabor, metiendo. Ahí está el sabor. Sí, hay algunos que, bueno, no aparecen en la playa porque no quieren ir. Algunos faltan. Siempre todos los problemas del... Sí, 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 sí. Bueno, ¿vamos a cantar? Bueno, vamos a cantar el primer temita. Vamos a hacer un cover, me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar. ¿Ese? Exactamente. Va para arriba. Dito Caliano y los cuadraditos del sabor. ¿Estuve mal? Los cuadraditos del sabor. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ganar las contrataciones y la culpa siempre la tiene aquí. Arriba. Arriba, chicos. Arriba, arriba. Dito Caliano y los cuadraditos del sabor. Arriba. Bueno, arrancamos de esta manera en esta noche así. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para que te quedaras. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultó el cariño para que te quedaras conmigo para que te quedaras. Y vas a llorar porque jamás a mí supiste valorarme. Te vas a recordar de nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a hacer un cariño para que te quedaras conmigo para que te quedaras conmigo para que te quedaras. No me van a enseñar porque un amor como este no fácil te olvidar. Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía, no. Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me metían cuando me acariciabas. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Fierro fuera de todo, cuando no vales nada, me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme, y vas a llorar, porque jamás a mí supiste valorarme. No te voy a recordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a engañar, porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá de hacer todas las cosas las que yo me hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía, no. Tenemos así en el legado acá, con todo el sabor de la lluvia. Cierro más, amigos, de esa noche del sábado, a quien no lo merecía. Muchas gracias. Arriba, 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 ¡Disto Galeano! Bien, distinta. ¿Viste a buscar gente? ¿Viste a buscar gente? Aplausos. Vino todas las piedras. Aplausos y solamente aplausos para Disto Galeano y los... ¿Cómo era? ¿Cuadraditos del sabor? ¿Cuadraditos del sabor? No, dentro de poco vamos a hacer un eslogan de los caldos nor, o alguno de esos, ¿viste? De los caldos nor, estaría, ¿no? Ahí vos capaz de hacer un manguito. Capaz que hacemos un manguito ahí, Uri, ¿sí? ¿Se puede decir el trabajo que tenés? Sí, sí. ¿Qué lo estabas conversando el otro día? Paralelamente, sí, en cárcel de menores. Ahí está, un laburo, ¿no? Sí, un laburo muy complejo, ¿viste? El laburamos con, bueno, menores infractores, y sí, sí, estamos en ese rubro también. Y bueno, a uno le gustaría vivir de la música, ¿no? Sí, no, oye, oye. Pero, sí, sí, trabajo. Siempre es un poco lo que viene acá de la música, ¿no? Sí, sí, pero obviamente. Obviamente que si no tienen otro laburo, está mejor, ¿no? Pero me quedé pensando en el laburo de ese que hacés, ¿no? Que buen laburo, digo. Sí, sí, sí. Eso es una especie de tipo psicólogo, ¿ves? No, en realidad yo tengo el trato directo en los hogares, donde, bueno, tienen que cumplir la medida socioeducativa los jóvenes. Tenemos el trato directo todos los días. ¿Cómo es complicado? Complicado, bueno, hoy en día es muy complejo por el tema de, bueno, muchos judíos que caen en la droga, que está muy como saturado el tema ese. Sí, sí, sí. Y bueno, está muy complicado por el cambio de la luz también. Claro, claro. Muy complejo, muy complejo. Ah, pero bueno, un buen laburo. Un buen laburo que tenés que capaz que es bueno para los que vos ayudás, no para vos. Claro, sí, sí, sí. Porque es bueno de su lado aporta. Porque absorbe, absorbe, absorbe. Sí, sí, sí. Y lo sacamos por acá. No sacamos la música. Bien ahí, bien. Bueno, ¿cómo están de toques? Bueno, de toques, mirá, estamos recién grabando y todo y viendo el mercado. Lo que pasa es que está muy saturado muchos artistas. Pero bueno, de a poquito vamos a ver si empezamos a mover un poquito, porque los bulliches están así con ganas de salir con todo. El interior. Tienen que agarrar el interior. Y el interior también es... Tirarla uno para afuera. Claro, Montevideo, lleno de banda y es poco bullich ahora. Sí, mucha banda y poco bullich. Ahora es poco bullich. Viste que ahora cambió mucho la carpeta, ahora se usa muchos pub chicos, cositas chicas, cuarteto, tronitas, y bueno. Y hay que ir a volver a hacer. Y mucha banda en el mercado. Sí. Para el mercado lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Y si te quiere la gente contratar, ¿a qué? Contratar, sí, el 094 60 3131 o por todas las redes de Dito Galeano Oficial, se pueden comunicar también y bueno. Y entran en tus videos. Y pueden ver los videos. Dale like, suscribirse al Dito Galeano Oficial y bueno, y contratar a los cuadraditos. Los cuadraditos. Hoy faltaron algunos cuadraditos porque estaban complicados porque obviamente trabajan paralelamente. Mandar un saludito a Norberto Santos, que es el tumbador, que hoy vino acá el hombre acá que... El hombre que creerense. Esto sabe, esto sabe. Sí, sí. Y bueno, faltó David también, no me quiero olvidar. David del bajo. Y bueno, José también del trombón. Pero hoy tenemos un artista invitado hoy. Pelujo. Claro, arriba. A Giovanni Cartategui. Pase adelante, adelante. Es famoso, Giovanni. Adelante. Porque andan todas... A mí me gusta cómo le quedan los lentes, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Se me sobran los lentes, Giovanni? Le dan un toque intelectual. Claro. Sí, sí, sí. Giovanni. Giovanni, Giovanni. Bienvenido a las pieras, Giovanni, querido. Muchas gracias. Muy bien. Le veo cara conocida yo a él, de haberlo visto con famosos... Se lo diga con gente famosa. Sí, 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 sí. A fuego. Bien, Giovanni. Bueno, ¿vamos con otro tema? Vamos con el próximo tema. Tremenda onda, Dito Galeano. Ahora sí, no, bien para arriba. ¿Es tu nombre, Dito? No, es el diminutivo de Fernandito, pues soy chiquito, tengo 18 recién. Ah, Fernandito, Dito. Bien. ¡No, es chiquito! 18 pies de casa. Bueno, arrancamos. Arriba, arriba, arriba. Arriba, niños, con los cantitos Galeano y los cuadraditos. Del sabor. Arriba. No tengo que ir, maestro. Dito Galeano y los cuadraditos. Del sabor. Dice que una linda, dice que una linda. Anda con un lindo, anda con un lindo, con un tipo de esos. Que fulano y vengano. Yeah. Se gana arriba de lo mismo. Que explote que aquí llegamos. Y ahora es cuando es. Yeah. Voy a hacerme lindo. Voy a hacer. Voy a hacer lo lindo. Y ahora es cuando es. Yeah. Voy a hacerme lindo. De luna y de domingo. Voy a tirarme pa' eso. Voy a comprarme una ficha. Y voy a gastar unos pesos. Hoy me llevo por eso. Hoy me llevo por eso. Soy una linda uruguaya. Yo me la llevo pa' la Rambla. Y voy a robar unos besos. Hoy me llevo por eso. Hoy me llevo por eso. Ahora es cuando es. Yeah. Voy a hacerme lindo. Voy a hacer. Me voy a hacer lindo. Y ahora es cuando es. Y ahora es cuando es. Voy a hacerme lindo. De luna y de domingo. De que tú llevas un proceso. Tú quieres terminar cuando yo empiezo. Pero tranquilo que tú llevas un proceso. Me voy a hacer lindo. Pa' que te va que eso. Yo te lo digo. Vaya toma eso. Y a este me subestimo. Oh. Y a este que en mí no confió. Haciéndose lo falto contigo. Y ahora es que malo soy yo. Y por eso. Voy a comprarme una filcha. Y voy a gastar unos besos. Hoy me llevo por eso. Hoy me llevo por eso. Con una linda muchacha. Yo me la llevo pa' la Rambla. Y voy a robar unos besos. Hoy me llevo por eso. Hoy me llevo por eso. Y ahora es cuando es. Yeah. Voy a hacerme lindo. Voy a hacer. Me voy a hacer lindo. Y ahora es cuando es. Yeah. Voy a hacerme lindo. Me llevo por eso. Y ahora es cuando es. Yeah. Voy a hacerme lindo. Voy a hacer. Me voy a hacer lindo. Y ahora es cuando es. Yeah. Voy a hacerme lindo. Me voy a hacer. Me voy a hacer lindo. Me voy a hacer lindo. Voy a ser el lindo, me voy a ser el lindo Voy a ser el lindo, me voy a ser el lindo R.B. R.E.C.O. ¿Qué quedó? R.B. R.E.C.O. ¿Y las culpa de quién? César el lindo esto, Burise, viste ¿Por qué los cuadraditos? ¿Los cuadraditos de sabor? Por qué voy a ir a ver. Mirá esta percha, mirá esta percha, están todos cuadrados Están todos cuadrados, menos que pestados, justamente era difícil era difícil encontrar en pocas horas claro claro igual lo vamos a mandar al gimnasio ahora pasemos a conducir aquel y yo estoy cuadradito bueno teléfono de contratación es de vuelta a Dito Galeano Fernandito Dito Fernandito Dito Galeano todas las redes y después al 094603131 es como el teléfono de UltraWash es rápido así, 094603131 bien, y las redes sociales, Instagram, todo eso, tenemos Tito Galeano Oficial bueno, ¿cuántos videos tenés? unos cuantos creo que vamos por el quinto, ¿no? quinto, sexto, capaz, sí anda bien las cositas sí, los paga todos, Giovanni ¿Sale una plata, no? Giovanni, ¿sale la plata ahí, Giovanni? me dice hoy, ¿por qué no cambiás de camarógrafo y gastás menos? claro me dice, pero está ahora ya, viste que se está metiendo en el tema de plata no, vos tenés que garpar claro una cosa a comentar como se codea con la gente tiene cara de plata, ¿viste? tiene muchas fotos que yo vi no sé, en Facebook, no puede ser, ¿no? hace tiempo mucho tiempo como andaste pero uso poco las redes, yo sí, sí, sí ahora lo recordé bueno, ¿quieres presentar a los chicos? bueno, presentamos, sí Giovanni Cartategui ahí bienvenido Giovanni Las Piedras saludito, saludá si querés a alguien un saludo para todos y para los que están en Montevideo y para todos los que ven este programa muy bien, muy bien fenómeno un crack después tenemos al Charlie, al Carlos Sosa el Charlie Sosa y las tomadoras tengo unos Carlitos Sosa amigo acá en Las Piedras también bienvenido Carlitos saludito para toda la gente acá en Las Piedras y bueno Montevideo un saludo para la gente de Plena de Black ahí va no, está, está acá hoy de préstamo carlitos, después hacemos contacto si los muchachos quieren venir los Plena de Black claro, claro ahora después te lo pasamos ahí va, ahí va mi nombre es Rafael Sequeira un saludito para toda la gente de La Teja el pichón de la banda si tiene pinta de zorro no, no es pichín es pichín no, nos está mirando a la patrona no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no este es el señor tiene el 222 ya en la puerta ahí porque él es muy famoso por eso bueno, mi nombre es Francisco un saludo para toda la gente de Las Piedras y Montevideo también y toda mi familia Juanjo para todos mis hijas también para las hijas Chiara y Catalina no, no el único que aplaudió es toda la gente todas las fans que están afuera mi señora está afuera mi señora está afuera por eso le está cuidando la camioneta ahí está es uno de los que está afuera bueno, teléfono otra vez porque la gente se va a agarrar bueno, bueno de repente recién dice ¿quiénes son esos que están ahí? bueno, eres Dito Galeano ¿sabés quiénes son estos? y los cuadraditos Dito Galeano y los cuadraditos del sabor mirá mirá estos brazos estos tubos lo pueden contratar para lo pueden contratar para cualquier evento fiesta pizzería lindas pizzerías todo pizzería lo que sea lo que sea y aparte buena onda tus temas son todos buena onda todos pum para arriba ¿te gusta ese tipo de música? tenemos que grabar un romántico ¿no? primero arranca este romanticón pero sí, sí pero no lo hemos grabado ah, no te he grabado hoy lo tiramos todos los videos que tenés son todos así que ubiquenlo en YouTube ahí está Dito Galeano se suscriben, like y la campanita y eso, buenísimo siempre es bueno para el artista buen manager y no cuesta nada ¿cómo andás para manager? mano estoy molestando uno porque no puedo pero no puedo ¿entendés? bueno, vamos con tu temita bueno, vamos para la... seguimos desde ya, súpermente agradecidos bueno, muchas gracias a vos por dar esta oportunidad y hay uno que es de acá a las piedras y se fue a otro cable Carlito, allá en las congas bueno, seguimos entonces arriba arriba chicos vamos con otro temita de Dito Galeano y los cuadraditos del sabor arriba Dito Galeano y los cuadraditos del sabor siempre van a hablar pero no es por acá la gente siempre van a hablar mal bien yo no sé si siempre he sido así por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar que diga lo que quieran de mí que digan lo que quieran de mí tú no crees que yo sé que tú hablas de mí que me envidia a ti tienes lo malo pa' mí que digan lo que quieran de mí que digan lo que quieran de mí tú no crees que yo sé que tú hablas de mí que me envidia a ti tienes lo malo pa' mí que digan lo que quieran de mí y ahora sí donde lo saqué donde lo saqué en qué lo gasté que te importan de mí siempre van a hablar pero no importa la gente siempre van a hablar que digan lo que quieran de mí tú no crees que yo sé que tú hablas de mí que me envidia a ti tienes lo malo pa' mí que digan lo que quieran de mí que digan lo que quieran de mí tú no crees que yo sé que tú hablas de mí que me envidia a ti tienes lo malo pa' mí que digan lo que quieran de mí que digan lo que quieran de mí arriba chicos andaba bailando por allí por aquellos lados muy bendito muy bien fui a buscar la gente ¿se puede aplaudirlo? te fui a decir que necesitaba unas tandas entre medio a dar el laburo muy bendito siempre pum por arriba bien bendito bueno, escuchame te manda un besito a mi se fue un programa amigo mío el monito bueno, un saludito para el monito mandale un saludito almacén el trinitario que dijo ¿cómo se mueve ese pibe? no sé de qué la mueve y la mueve para mí dijo para mí dijo para mí dijo la trompeta para mí dijo mirá 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 la carita mandá saludos mandá saludos mandá un besito a Luis Osta que también dijo lindo programa amigo así que acá arriba Provisión la familia bueno, las que vos quieras ahí va estamos con ¿qué te va a decir? viene toda la gente a... sí, sí no, es que yo le voy a buscar no, muchas mujeres después sí, sí, sí vos no los traigo más no, no están los cuadrados ahí están muchas chicas vos Giovanni no venís más tampoco este, sí Giovanni dice ¡ay! la trompetita la trompetita no te puedo creer no, tranquila chiquilina, tranquila que están los chaditos Galeano acá ya van a dar autógrafos los gurises claro, claro Dito ¿desde cuánto cantás Dito? esto te salió de muy chico hiciste algo de promesa 20 años 20 años 20 años desde hace poquito hace poquito no, pero ¿qué arrancaste? arrancaste de pibe hiciste algo de... al 18 mirá sí, sí al 18 con con Jeffy Prieto bien, bien arrancamos ahí una bandita bueno, profesores una bandita IPM se llamaba la banda y después estuve con él cuando estuvo de solista estuve haciendo el coro hacía un temita hacía también y después empezaste solista y después no después fui pasando por banda sonola palacio casino indomables y bueno de ahí pasaron 20 años sí, 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 está y como quería acordar pasa el tiempo 2003 más o menos empecé y los cuadraditos han andado por todos lados o no? los cuadraditos mirá, el pichón el pichón anda ahí empezando hace unos años sí pero le pega y le pega después Juanjo es el maestro Juanjo tiene pinta de que hace una banda que le da duro al teclado el tecladito se peliñe sí, sí, sí y después Carlito también hace unos par de años ¿no? un poquito más un poquito más un poquito más no, yo soy allá en Montevideo ah, vos sos Montevideo bueno, somos todos ay, somos Montevideo son re chetos son re chetos son re plenero plenero son un de aquí en Montevideo no hay una gondola de 25 pesos hay una gondola de todo por 25 no, creo que hay una de 15, ¿no? ¿de dónde? ah, vos estás vos estás acá cerca bueno, tenemos un superplecado Ortega, ¿no? porque después de Jordito me dice che, no me pasó una propaganda te pago me dice ah, tenemos una sombra para acá ¿dónde está? vamos a ver ¿dónde está la tabaja que le ha dado el reclame? sí, ahí va supermercado Ortega y los cuadraditos del sabor con Dito Galeano arriba comprar más por menos en Avenida San Isidro y Cuarén está en la esquina de la economía supermercado Ortega envíos a domicilio sin cargo en el día hace tu pedido a domicilio por el 096-731-049 contamos con dos para el pago en domicilio supermercado Ortega mejor precio más servicio ahí está supermercado Ortega no te olvides de pasar por supermercado Ortega tienes agóndola todo 25 de verdad ya vamos ahora terminamos acá y vamos por ahí arranque ve que te quedas cerca el hombre que es de la ciudad acá no se va bueno carlito fue fue a radio cristal no se asma si si es verdad es verdad pero no importa estuvo bien carlito igual estuvo bien con razón damos vuelta no yo sé dónde es y después la excusa yo lo hago caminando mi finadito viejo le daba duro le daba duro ahí tiene un cuantos añitos carlito me va a quedar haciendo un cuantos añitos trae esto si si bueno escúchame yo me digo yo me digo nomás viste quien se separó no yo tampoco vos entraste quien se separó no 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 ¿sabés quien se separó? el único que sabe acá vos sabés no el único que sabe acá es ese código con toda la gente el famoso ¿vos sabés quien se separó? no nadie sabía yo me enteré hoy para mí que es joda el presidente de la república el presidente de la república Giovanni ay como si vos supieras a mí me llamó la lori anda con razón ay viene por ahí el problema vos decís que salió no 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 yo no puedo dar información ah ok 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 se separó el presidente pero él sabe se hace eso que vos estás con toda la no la tenías él sabe se hace si le da ah le da pudor está en contando demás cosas yo para mí no sé por qué se hará separado pero para mí que no llegaba a Gendemeo no le daba no subió todo ahora tiene que pasar la persona de los hijos tiene que pasar la persona de Gurice y todo que claro hay que ponerla Gurice cuando salgamos nos vamos todos en cala no no pasa nada no yo no soy separado arriba chicos vamos arriba ahí te dejo el frente mira bueno impecable seguimos entonces con la música seguimos con la música chiquilines seguimos yo no lo puedo creer todavía no lo puedo creer cuando quieras maestro cuando quieras con Cristo Galeano y los cuadraditos del sabor arriba niños cuando a mí me invitan a una rumba cuando a mí me llama no se ve no se ve de la cuna alante voy no sé si voy a caer pero es algo que yo no controlo con los cuadraditos de mover ven y te de una a mover las cachas y yo rompo a cantar yo rompo a cantar cero yo rompo a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Andá viendo cómo meto las manitos, vos veis ahí. Sí, hasta ahora. En el ligado internado. Bueno, chicos, nos vamos. Nos vamos diciendo como nos vamos todos los sábados. Un saludo para todos ustedes. Y nos vamos diciendo que la caridad la da la audiencia. Exactamente. La preferencia la da la audiencia. La audiencia es todo. Muchas gracias. A nombre del hincha nacional, de Progreso, del legado, nunca el mejor, siempre el mismo. Así que hasta el sábado que viene, amigos. Y nos vamos con Tito Galliano en los cuadraditos del sabor. Gracias por haber venido a las piedras. Muchas gracias. Arriba, chicos. Pueden ir hasta el shopping que está abierto todavía. Nos vamos con el shopping. Dame una vueltita ahí. Arriba, chicos. Gracias. Bueno, arrancamos con esto. Lo último de los cuadraditos del sabor. Habla conmigo, bebé. Así que mañana grabamos lo nuevo, el videoclip. Arrancamos cuando quiera, maestro. Ahora sí. Tito Galliano y los cuadraditos del sabor. Dejé mi celular sobre su dormitorio. El día me destruyó, ya no me habla, pues tiene amor propio. Habla conmigo, bebé. Habla conmigo, bebé. Habla conmigo, bebé. Si me bloqueas de otro número, te llamaré. Dejé mi celular sobre su dormitorio. Ya me destruyó, ya no me habla, pues tiene amor propio. Las conversaciones, me necesitas, mis saliditas con otras chicas. Me sacas por WhatsApp, por Instagram. Este fue mi problema. Habla conmigo, bebé. Si no me atiendes todo el día, yo te insistiré. Habla conmigo, bebé. Si me veo que hay otro número, te llamaré. Habla conmigo, bebé. Si no me atiendes todo el día, yo te insistiré. Habla conmigo, bebé. Si me bloqueas de otro número, te llamaré. Con tu voz. Con tu voz. R.B. Récord. Gracias, chicos. Hasta el sábado que viene. Chau, 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 chau. Chau. Paz, chau. Chau. Gracias.